¿Sufres de problemas de araña o venas varicosas? El Dr. Raminop está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Las venas varicosas son un problema médico bastante común en todo el mundo. Las causas más comunes para esto son los genes familiares. Vemos a muchas personas, muchos miembros familiares con venas varicosas, vienen y quieren que se las tratemos también. Nosotros lo hacemos por razones cosméticas y también lo hacemos por razones médicas, ya que pueden causar muchos síntomas. Los más comunes son fatiga, dolor, quemación, palpitaciones e inflamación y en algunos casos úlceras, lo cual obviamente queremos evitar en nuestros pacientes. Los pacientes con úlceras activas nosotros las tratamos agresivamente, al igual que sus venas varicosas. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!